¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Los saludo a su amigo Bad Boy del programa de Rindes o Teraz, donde las leyendas de la lucha libre hacen acto de presencia. Hoy, a partir de las 8 de la noche, en el Facebook Live de su amigo Jessy Nahol, y por www.redelobos.com, vamos a tener a Ringo Mendoza desde la ciudad de Mezcala de la Asunción, Jalisco. Ringo Mendoza, campeón nacional, campeón mundial, campeón de parejas, infinidad de títulos, máscaras y caballeras ganadas. Hoy, tendremos una plática con él a las 8 de la noche, por el Facebook Live de su amigo Jessy Nahol en el programa, ¿Te rindes o te das? Ringo Mendoza, 8 de la noche.